¡Oh! Un mundo elegante De pobre suburbión Se puso a morar ¡Oh! ¡A tu querer! ¡Oh! ¡A tu querer! ¡Oh! 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 Señores, soy rumba, que es el bebé Yo soy la rumba, ay, que vuelve mi ponte Take the hello from Houston! You guys give it up for Hector Benzella one more time!